En el programa de hoy vamos a ver un proyecto con una encimera de Decton Domos. Veremos las ventajas y los extras que se pueden incorporar al perfil de iluminación. Te quiero enseñar también un fregadero negro de alta capacidad y hoy vas a descubrir lo que es una camarera para la cocina. Quédate conmigo que empezamos. Hola familia, yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR y os doy la bienvenida a todos los cocinólogos y a todas las cocinólogas a un nuevo programa. Y quizá ahora mismo estás en el transcurso de diseñar tu nueva cocina, pero no consigues ese diseño que a ti te enamora, ese diseño que te gustaría. No te preocupes porque quiero que sepas que todo mi equipo y yo podemos echarte una mano. Y quiero comenzar como comenzamos la mayoría de nuestros programas y es diciéndote cuáles son las medidas de esta cocina. Así sabrás si se pueden adaptar a tu próximo proyecto. En este caso tenemos 7 metros de largo y 3 metros de ancho en esta parte con un entrante de medio metro. ¿Cuáles son los retos dentro de este proyecto? Bueno, parece que era una cocina como para solo mueblar un frente. Dimos una vuelta, giramos en la parte de atrás con una península. Con esto conseguimos un extra de encimera y también hemos colocado una barra, un mesado en la parte de atrás para poder tener esa zona de estar mientras se terminan las elaboraciones. Mucho pequeño electrodoméstico tenían nuestros clientes, así que hemos activado esta zona de desayunador que te quiero contar porque está suspendida. La hemos hecho de una forma diferente. Nos encanta la filosofía de colocar el frigorífico en el centro, horno y micro en horizontal, no en una misma torre. Lo vamos a ver hoy también y te voy a explicar cómo aprovechar estos muebles en la parte inferior. Y algo muy bonito que tiene este proyecto que también durante el vídeo te voy a explicar son las molduras, la iluminación, cómo se ha hecho el techo de esta cocina y cómo puedes estar viendo cómo hemos combinado el cierre en color negro. Un montón de conceptos que vamos a ir viendo durante todo el vídeo, así que ni te muevas porque empezamos. Antes no te comenté que esta estancia ha sufrido una reforma total. Se eliminó la cocina antigua, se cambiaron paredes, suelos y se adaptaron las instalaciones a las necesidades del nuevo proyecto. Por eso es tan importante tener el proyecto de tu cocina antes de comenzar la reforma. Y quizá te puedas estar preguntando por qué hemos elegido la beta vertical también en los muebles bajos y en los muebles altos. La explicación es muy sencilla. Había una zona tan grande de torres que obligatoriamente tenía que llevar la beta vertical que decidimos que llevaría mejor sincronismo toda la cocina si continuábamos con la beta en modo vertical. ¿Qué tipo de puerta? Seguramente ya la hayas visto en más vídeos. Es nuestro roble sincro que tiene esa beta un poco más oscura. Una madera que se limpia muy bien, que es muy sufrida y que aguanta mucho trote dentro de las cocinas. ¿Cómo comienza la zona de los muebles bajos? Con una super gaveta de 105 centímetros y al lado otra exactamente igual. Muchas veces vemos en los vídeos que el fondo viene en color grafeno, en negro. También se puede elegir el cajón completamente en madera. En este caso hemos elegido también nuestro color nogal a juego con la madera exterior. Recuerda nuestros cajones con un extra de profundidad que te dan mucho más servicio dentro de tu cocina. Las dos piezas de arriba es perfecto para colocar todos los cubiertos y los pequeños accesorios de cocina. En los puestos centrales tendrás un espacio fantástico para todos los platos y las fuentes. Pero claro, con dos gavetas de 105 todavía hay espacio para poderlo utilizar con tablas de cortar, con tupper y con otro tipo de envases que no sean los platos. Muy cargado parece que está, pero fíjate qué ligero cierra. Hemos elegido, que también te enseñaré después a lo largo del vídeo, todos los interiores en color negro. Y es que en este proyecto vas a ver que la madera y el negro se van combinando todo el tiempo. Cajón completamente cerrado por todos los lados en color negro a juego con la beta que comentaba antes de nuestro roble sincro. En la parte inferior sabes que es un espacio perfecto para todas las ollas, todas las cazuelas. Y con nuestro separador de tapas puedes crear como nuestros clientes diferentes ambientes, diferentes espacios y tener súper bien organizado estos dos grandes cajones. No me digas que no es un lujo tener dos metros diez de espacio para poder colocar todo lo que te hace falta todos los días para poder cocinar. Cambiamos, giramos, siempre con unas regletas que nos dejen abrir bien los cajones y encontramos módulo bajo fregadero de 70 centímetros, doble gaveta. Pero claro, como nuestras cocinas tienen alta capacidad también hacia arriba, 84 centímetros, fíjate que altura tienen que todavía en la parte delantera conseguimos colocar envases con un cierto tamaño y no golpean en nuestro módulo del fregadero. En la parte inferior, como siempre, los famosos cubos de basura, déjate de andar rodando por toda la cocina con la basura. Es ideal tenerla dentro del cajón y aún así nos sigue quedando un espacio en los laterales para tener más productos de limpieza. Al lado del módulo del fregadero encontramos nuestro lavavajillas de integración. Si ves que tiene un tirante en la parte de abajo, vuelve a ser por el mismo motivo, teniendo 84 centímetros de alto, necesitamos poner este remate para que la puerta abra perfectamente. Y claro, estás en el módulo del fregadero, ¿qué necesitas? Como decía al principio del vídeo, un super fregadero de 70 centímetros por 40 de fondo. Que este modelo de Franke viene con este pequeño bisel, porque si consultas su página web, verás que se le pueden añadir diferentes accesorios, como por ejemplo el escurreplatos. Aunque en este caso tenemos por aquí nuestro ya conocido y famoso Roll Up. El escurreplatos moderno, como yo lo bauticé. Lo sacas, lo colocas, friegas lo que necesitas y lo puedes dejar aquí a escurrir. Giramos con este módulo y donde termina nuestro lavavajillas con un panel negro a juego, hemos colocado este super mesado. 2 metros 10 de largo y 60 centímetros de fondo. Y seguro que te puedes estar preguntando, ¿cómo se mantiene esto así de erguido? Hemos colocado todo por detrás, unos orificios en la encimera, hemos cosido por debajo todo este mesado. Y como era una reforma, aquí en la pared hemos empotrado literalmente un trozo de mesado para darle esa consistencia. Claro, de esta manera conseguimos tener aquí cuatro asientos que miran hacia la cocina. Y de esta forma los familiares, la familia, pueden acompañar al cocinero o a la cocinera cada día mientras se realizan las elaboraciones. Claro, justo aquí en la península necesitábamos dos tomas de corriente. Hemos utilizado este sistema porque venía en color negro y porque es planito, planito, planito y nos gustaba mucho. Antes te explicaba el fregadero, pero en este tipo de fregaderos de 70 centímetros yo diría que es prácticamente obligatorio. Tener un grifo extraíble porque es que si no, no vas a poder llegar a todos los rincones como es este modelo de Franke que viene en negro completamente. Y este botoncito que tienes aquí yo giro y lo que hace es que activa y desactiva el tapón del fregadero. Así si tienes agua por dentro nunca tendrás que meter la mano. Veníamos con una zona completa de plegables en la parte de arriba. Y claro, esta columna sobresalía lo justo para no dejarnos colocar un mueble ni queríamos que fuera negro hasta arriba. Así que hicimos estas dos falsas puertas con el mismo corte y el mismo ángulo para que parezca un mueble plegable. Pero fíjate, tiene la profundidad de mi mano. Al lado un primer plegable 70 centímetros de ancho. Continuamos con dos muebles gemelos 90 centímetros. Iguales por fuera pero muy diferentes por dentro. El primer módulo encontramos nuestro módulo de campana. Con esta clásica campana Boxing Plus. Recordad lo que os digo siempre, lo importante que son estas viseras de cristal para que no dañen las puertas cuando la campana está funcionando. Y lo que se aprovechan este tipo de modelos porque nos dejan a los lados un espacio perfecto para tener todavía productos de cocina. Nuestro tirador interior para no manchar la puerta. Cerramos el módulo y en este lo que te quiero enseñar es lo bonito que queda a juego todo el interior en grafeno. Este color negro, este color oscuro que tenemos. Balda regulable en altura, herrajes también en color negro. Y el Gola, la apertura que tenemos en la zona inferior donde metemos la mano y elevamos la puerta, también en color negro. ¿Quieres saber un poco más acerca de este tirador interior? Hay en un vídeo en el que explico las medidas. Te dejo aquí arriba una tarjeta para que lo puedas ver. Claro, justo en la zona inferior encontramos nuestros perfiles de iluminación. Activo, y como puedes ver se ilumina toda esta zona, se pueden elegir en el color que queramos a juego con las puertas de la cocina, dotar de varias tomas de corriente como tenemos en este caso a los lados y por debajo, por eso se le llama perfil, se le pueden colocar nuestros accesorios y hay un montón. En este caso estamos viendo el de colocar una tablet o un libro de cocina. Hemos colocado uno a la izquierda, también tenemos otro a la derecha con un sistema similar que es el portarrollos. Nos deja un espacio para diferentes rollos de cocina. Apago estos dos y nos queda la iluminación en la parte de adelante. Y es que esta cocina lleva doble iluminación. Una iluminación cálida y como el negro de la encimera absorbía mucha luz, se decidió poner ambas iluminaciones. El negro de nuestra encimera Decton Domos es un negro mate en 2 centímetros, ultra resistente. Estas encimeras de porcelánico del grupo Cosentino de Decton. Venimos forrando todas las columnas, hacemos todo el aplacado, todo el frente de la cocina y rematamos en la parte de abajo. Por eso os decía antes en el vídeo que en este proyecto estamos todo el tiempo jugando entre el negro y la madera. Ya sabéis que lo he dicho en muchos vídeos, lo que me gustan los cierres al techo en pladur. Quedan herméticos, se pintan igual que el techo y quedan fundidos con todo el resto de la cocina. Pero aquí le dimos una vuelta completamente y se decidió hacer el cierre en color negro. Lo hemos hecho con piezas de cocina y te voy a dar un pequeño truco. Sabes que el color negro cuando se junta con el techo, si hay alguna imperfección, las sombras te ayudan a que quede disimulado. Queda bonito, ¿verdad? En este caso lo hicimos con nuestro negro mate. Zona de torres en esta cocina. El proyecto, como os decía también al principio del vídeo, con el horno a un lado y el microondas. ¿Hay algún electrodoméstico que hemos heredado de la antigua cocina? ¿Y qué decidimos? Decidimos en la primera torre que se abriera con pulsador para que pudiera tocar y abrirse a favor de la cocina. Es más fácil cuando estás en la encimera y necesitas algún artículo de aquí dentro, retirarlo si este mueble abre hacia la izquierda. Dejamos la previsión con estas rejillas de ventilación para un futuro microondas más alto. Y también nos dejamos el espacio por si queremos colocar un calientaplatos o un cajón, como lo hacemos nosotros, con cristal por debajo, que nos sirve para tener también algún producto guardado en el interior. Zona de abajo, porque hemos elegido el Gola para no tener pulsador y poder abrir fácilmente. ¿Cómo vienen estos módulos? Estos módulos equipados con cajones interiores. Misma filosofía que el resto de la cocina, todo el interior en color negro y lo cómodo que es el cajón interior, que lo digo en todos los vídeos. Mejor organizada toda la despensa de tu cocina y un acceso súper cómodo. Si es fácil cogerlo del de arriba, ahora imagínate no tener que agacharte nunca más y poder retirar los artículos con un cajón interior en la parte de abajo. Frigorífico americano. Rejillas de ventilación 92 centímetros, un 82 de alto y en la parte superior pulsamos y todavía tenemos un espacio bastante grande porque nos llega casi casi hasta la zona de atrás. Dejamos siempre entre 10 y 12 centímetros, es decir, que este mueble no llega a la pared y así conseguimos que el flujo de aire sea mucho mayor. Una vez que dejamos el microondas, encontramos su torre gemela, la del horno. Este electrodoméstico sí se eligió en cristal negro, es la serie de bala y en cristal negro, a juego con el resto de la cocina. Mismo funcionamiento, puerta con pulsador, mirando hacia la cocina para que sea el acceso mucho más sencillo. En la zona de abajo, puerta con tres cajones interiores y el mismo color en negro para que siga la filosofía de toda la cocina. Nos tuvimos que echar aquí un poco más atrás porque la ventana invadía esta zona. Dejamos este despensero que lo abrimos con pulsador. Vaya zona de torres más completa con estos seis cajones interiores. Una estancia bien iluminada cambia por completo la perspectiva que tenemos acerca de ella. Lo mismo que nos pasa en este proyecto, que tiene una iluminación que a mí personalmente me fascina. Te la cuento poco a poco. Primera zona, tres focos para iluminar este pasillo y la zona de barra. Segunda zona, todo este espacio que se ha hecho estas molduras con luz retroiluminada que nos alumbran, nos dan luz en toda la zona del fregadero. Continuamos para la siguiente zona y vemos cinco focos seguidos que nos ilumina la zona de torres y todo el puesto de cocción. Y estos tres focos en la parte del desayunador que nos dan luz justo aquí encima, donde más lo necesitamos, donde están nuestros pequeños electrodomésticos. Y aún así, en el centro se ha dejado otro gran rectángulo con esta luz retroiluminada. Importantísimo cuando tenemos este tipo de iluminación es hacer varios encendidos que puedas decidir en cada momento del día cuánta luz necesitas. Y ahora tenía muchas ganas de enseñaros esto. Esta es nuestra camarera en el mundo de las cocinas. A esta pieza se le llama una camarera. Bien equipada con un cajón superior. Perfecto para tener aquí una pequeña cubertería o llevar los manteles o las servilletas. Dos estantes en la parte inferior para poder transportar los platos a la hora de poner o de retirar la mesa. Y también te puede quedar muy bonito una zona de bebidas o una zona con unas tazas de café o de té. Facilísima de manejar porque gira perfectamente y además en las ruedas viene incorporado un pequeño freno para que cuando la dejes en su sitio ni se mueva. Y ahora vamos a ver este desayunador flotante que no tiene patas, ni zócalo, ni conexión alguna con el suelo. ¿Por qué hemos decidido esto? Nos encantaba la perspectiva que se vea al fondo, el horizonte que se vea al fondo, la madera en el suelo, la madera en nuestro mueble, cómo se funden sin ningún tipo de obstáculo. También puede ser muy cómodo a la hora de limpiarlo, no tener zócalo en la parte de abajo. Fíjate qué comodidad te da poder meter el aspirador o la fregona por su parte inferior. Cuatro puertas de 60 centímetros nos hacen un mueble de 2,40 más costados. Una súper encimera para todos nuestros pequeños electrodomésticos. ¿Qué fondo tienen estos muebles? 37,3 centímetros. Lo mismo que un mueble alto. Es el espacio perfecto para tener todo lo que necesitas para el desayuno, todos tus pequeños electrodomésticos y según los vas necesitando, abres, subes y los colocas. Para rematar esta zona y lo importante que era saber que estos muebles iban aquí, se han colocado dos zonas con dos tomas de corriente a cada lado. Claro, si queremos instalar los pequeños electrodomésticos necesitaríamos la toma de corriente. Como puedes ver, no es necesario azulejar toda la cocina. De hecho, utilizar alguna de las paredes con un papel pintado siempre es buena idea. Y por si te preguntabas de dónde son los taburetes, los ha aportado nuestros clientes. Pero te dejo aquí abajo en la descripción el link por si le quieres echar un ojo. Por cierto, si me quieres apoyar en el canal, para mí es muy importante suscríbete. Y si este tipo de vídeos te están gustando, dale al like para que yo sepa que estamos creando el contenido que a ti te gusta. Hoy hemos visto cómo anclar estos supermesados a los muebles de cocina. Lo práctico y bonito que es un fregadero en 70 centímetros en color negro con el mando para poder activar y desactivar el tapón. Este tipo de fregaderos imprescindible, tener un grifo extraíble. El concepto de camarera, este módulo con ruedas que nos puede ayudar a poner y a quitar la mesa. Beta vertical en toda una cocina para que no haya conflicto con las betas. Un desayunador que ha quedado suspendido en el aire. Y por primera vez vemos un cierre hecho en color negro a juego con la encimera. Si quieres ver fotos de este proyecto y de muchos más en alta calidad, te recomiendo que te pases por nuestra página web www.cocinasCJR.com También podrás ver esas fotos en alta calidad en nuestro perfil de Instagram, arroba Cocinas CJR. Y si te gustan este tipo de vídeos te puedes dar una vuelta por todas nuestras redes sociales. Oye, a mí me ha encantado compartir contigo este proyecto. Yo soy Daniel Colino y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Y lo veo! ¡Y lo veo! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! CC por Antarctica Films Argentina